El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acogerá el próximo sábado, día 17 de diciembre a las 18.30, la primera gala benéfica infantil de Navidad bajo el título La ilusión de una mirada. Esta gala está organizada por la emisora municipal Radioforum en colaboración con el Ayuntamiento. El fin de esta gala es poder ayudar a las 600 familias que no pueden afrontar el gasto extra que supondrá la adquisición de juguetes para estas Navidades. Ángel Pelayo, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, se refería a la gala invitando a una reflexión. Yo invito a una reflexión a las personas que nos escuchen por los medios porque en estas fechas hay muchísimas familias en nuestra ciudad que, por la crisis que estamos padeciendo, la falta de empleo y otros factores, no podrán disfrutar de una fiesta como ellos quisieran ofrecer a su familia. Y desde nuestra delegación y desde el Ayuntamiento y desde Radioforum y, como digo, Iniciativa de Zalo, pues vamos a organizar una recogida de juguetes nuevos. Juguetes nuevos que irán destinados, posteriormente, a los servicios sociales del Ayuntamiento que repartirán entre las familias más necesitadas de la ciudad, pues estos juguetes que vamos a recibir. Estos juguetes serán la única entrada a pagar para asistir a la gala a la que se refería su director, Gonzalo Alusón. Les vamos a ofrecer un espectáculo, bueno, creemos que bastante bonito. En principio la gala iba a durar una hora, ya vamos casi para dos horas de gala porque son muchos los artistas que quieren colaborar. Se ha unido gente a última hora. También es cierto que hemos tenido que decir a unos cuantos que no podíamos porque la gala se nos iba a más de cuatro horas. Entonces yo a todos les quiero agradecer, agradecer esa colaboración. Adelantaba algunas de las actuaciones de las que los asistentes podrán disfrutar. La Asociación Extremadura Mágica, Magia Solidaria, que es una ONG de Extremadura, de magos profesionales que se dedican a la magia. Entre ellos está el campeón del mundo de magia del año 2009, que es de aquí, de Extremadura, y que vienen desinteresadamente. Ningún artista va a cobrar nada. Nos van a ofrecer varios espectáculos de magia para niños, números muy bonitos, y de todos ellos, porque son muchísimos los magos, viene el mago Quasimago, Marta Cadabra y el mago Ferpa, que es el campeón del mundo de magia. También viene la banda de cornetas y tambores de la Oje de Mérida, una banda reconocida nacionalmente desde que se creó en el año 79, que siempre ha colaborado con la ciudad en todos los actos donde se les ha invitado. Viene con todos sus componentes, más de 40 músicos. Además, habrá más actuaciones musicales y representación de los centros educativos de la ciudad, y algunas sorpresas que no han querido desvelar. Como decíamos, el precio de la entrada es la donación de un juguete. Gonzalo Alusón animaba a los ciudadanos a asistir a la gala. Y bueno, yo quiero animar a la gente de Mérida, a los ciudadanos de Mérida, a que acudan a esta gala. A que acudan a esta gala no por llenar el salón de actos, que ojalá que lo llenemos, sino porque tiene un fin benéfico. El fin es conseguir juguetes, esta vez para los niños de nuestra ciudad. Estos juguetes no van a ir para otros sitios, ni para África, ni para otros sitios donde también se necesita. Pero es que en la ciudad también hay muchas familias que, por desgracia, estas Navidades, sobre todo esta festividad de Reyes, sus hijos no pueden tener juguetes. Y nosotros queremos ayudarles. Todos los juguetes que nosotros recaudemos en esta gala, por eso queremos que sean preferentemente juguetes nuevos o en buen estado, van a ir a los servicios sociales del Ayuntamiento, que van a ser los que van a distribuir los juguetes entre las familias que ellos saben que lo necesitan. Y os puedo decir que ayer estaba hablando con alguna de las trabajadoras y hay muchas familias, muchas familias, por desgracia, que necesitan estos juguetes. Así que animo a la gente, vaya o no vaya a la gala, a que nos donen juguetes. Un juguete solo. No hace falta que sean 40, 50. Evidentemente, cuantos más juguetes podamos recaudar, mejor. Hasta el lunes, los emeritenses que deseen colaborar con la causa, con intención o no de acudir a la gala, pueden entregar los juguetes en el Centro Cultural Alcazaba y en la emisora de Radio Forum en un horario de 8 a 15 horas de la tarde.